Hace unos días el rey de los arroces, Octopus Black, me retó a hacer un arroz seco así que voy a hacerlo con langostinos y sepia Cocino primero el pescado y una vez cocinado lo reservo En el mismo aceite cocino los ajos y las ñoras hidratadas Te dejo todos los detalles de esta receta en la descripción Ahora añado el tomate rallado y el perejil picado Hay que dejar que reduzca, no te asustes que aunque parezca quemado va bien Incorporo la cebolla caramelizada, un cazo de fumet de pescado y marisco y lo trituro todo bien Este sofrito es el secreto del saborazo de este arroz Lo llevo a la paella, le añado el arroz, le doy unas vueltas y le incorporo el fumet caliente Mezclo y ya no lo volveré a tocar, es el momento del chup chup, de añadirle sal Y una vez cocinado pongo encima la sepia y los langostinos Dejo reposar tapado 5 minutos y mira el resultado Dime si he superado el reto